A la desaparición de Martín Utrera, el trabajador de General Motors en Ramos Arispe, del que nada se sabe desde hace ya 10 días, sus familias se están clamando por ayuda a las autoridades y a la ciudadanía para dar con el paradero de este joven de 28 años, por lo que su hermano tuvo que trasladarse a la ciudad de Saltillo para tratar de aportar más datos y dar con su paradero. Ya han pasado 10 días desde la desaparición de Martín Utrera, joven ingeniero de 28 años de edad que trabaja en la empresa General Motors y que fue visto por última vez el sábado 20 de marzo. El día lunes no se presentó a trabajar y el día martes tampoco, entonces lo estoy buscando. Pues sí estoy desesperado porque no sé nada, por no encontrarlo, pues por no saber absolutamente nada y por no poderme comunicar con él, por no saber si está bien, si está vivo o no está vivo o en qué condiciones está. Hasta la fecha su familia no tiene indicios de su paradero, por lo que su hermano Alejandro Utrera viajó desde Baja California donde radica para buscarlo y aliviar un poco la desesperación que lo invade al no saber nada de él. Si está con bien, que se comunique que estoy aquí en Saltillo, buscándolo y tratándolo de encontrar, puesto que no sé absolutamente nada de él. Desde el día 17 que yo hablé con él, no sé nada más. Durante sus tres días de estancia en Saltillo, Alejandro ha recorrido las calles esperando ver a su hermano. Ya acudió a la Fiscalía General de Justicia para ratificar la denuncia y ahora solo tiene fe en que él o alguien que lo haya visto se comunique. Ya el día de ayer ya la puse, ya fui a la Fiscalía, me presenté para que, pues para que se busque. ¿Qué le dice la Fiscalía? Pues que están trabajando en encontrarlo, que ya lo boletinaron y que está siguiendo su curso, la investigación, sí. Con imágenes de Rodrigo Jiménez para Telezócalo, Diana Martínez.